Hoy vamos a hablar, ya saben que es nuestros martes de Soy Sano, donde tendremos tema muy interesante, cómo limpiar y todo, cómo desintoxicarnos. Pero antes, quiero dar un agradecimiento, porque ya mi mamá, gracias a Dios y gracias por los mensajes de toda la gente, de verdad, no saben cómo lo valoro y todas las bendiciones recibidas. Ya mi mami, hoy salió ya del hospital. Estamos contentos con todo el trabajo que han hecho maravillosamente en el hospital Ángeles de las Lomas. Quiero agradecer públicamente al doctor Justino Regalado, su neumólogo, y al doctor Raimundo Rodríguez, su infectólogo, porque la sacaron adelante, de verdad, gracias, gracias, porque tengo mami para mucho, mucho rato. Gracias de corazón y principalmente gracias a ustedes por todas las bendiciones que nos mandaron. Estuvo fuerte, porque sí fue fuerte. Mi mamá, para las personas que no lo saben, tuvo COVID. Estuvo hospitalizada en terapia intensiva casi 20 días y gracias a Dios hoy salimos a casa. Y bueno, ahora sí, le voy a dar la actualización para que sepan que esto sí es real y esto sucede. En México han fallecido 81 mil 877 personas en lo que va de la pandemia de COVID-19. Esta cifra es el resultado del reporte de 2 mil 789 muertes, un subregistro que no se había contabilizado, echen ojo esto, durante la emergencia sanitaria debido a que no se tenía resultado de laboratorio y se confirmó a través de otra metodología. En tanto, hay 789 mil 780 casos confirmados acumulados, al sumarse 28 mil 115 contagios que tampoco habían sido considerados antes por no contar con una prueba. Al presentar ayer este ajuste con nuevos datos de la metodología de vigilancia epidemiológica, las autoridades federales explicaron que las nuevas cifras no son resultado de las últimas 24 horas, sino de un acumulado de tiempo atrás, lo que hemos hablado en varias ocasiones en este programa que decíamos que no eran las cifras reales, pero bueno, les recordamos que esto sigue activo, así que hay que seguir con todas las medidas de higiene y sana distancia. Y ahora sí, mi querido Moisés Heredia, representante de Soy Sano, con este tema que nos interesa a todos, que es cómo me hago un detox, una desintoxicación. Así es, Estel. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros desintoxicar nuestro cuerpo de diferentes maneras. Si vamos a hablar de los diferentes organismos, en el organismo no estamos divididos, en nuestro hígado, tenemos nuestra vesícula, páncreas, estómago, intestino, riñones. Entonces, cada uno cumple funciones vitales, súper importantes para el desarrollo de una salud integral. Y hoy vamos a hablar sobre cómo poder nosotros desintoxicar nuestro organismo. Y voy a hablarles al respecto de, en primer lugar, la famosa cura hepática, porque el hígado, tenemos en México 35 millones de mexicanos con hígado graso. Acabamos de hablar de eso y es terrible. Es una cifra bastante complicada. Así es. Por eso que vamos a comenzar por desintoxicar el hígado. Muchas veces no podemos bajar de peso porque no tenemos la capacidad de tener un hígado que esté desintoxicado. Entonces, vamos hoy a hablar sobre una cura de la limpieza hepática, que es algo muy bueno. Lo podemos utilizar con una taza de col. La col en sí son tíferos que liberan una sustancia que activa las enzimas de desintoxicación de acuerdo con la revista sobre toxicología del medio ambiente y farmacología. En este estudio que se realizó, se entiende que la col es una verdura increíble para cualquier proceso de desintoxicación, especialmente del hígado. Y esto tiene que ver también con la cruda. O sea, las personas que pasan por un periodo de intoxicación con el alcohol para desintoxicar el hígado, tienen que utilizar también una taza de col. Le agregamos tres zanahorias que ayuda al buen funcionamiento hepático. Y según estudio realizado también en la Universidad de Jadapur en India, tiene capacidades hepatoprotectoras. Le ponemos una manzana que es rica en fibra, especialmente en la fibra que es la peptina, que es un gran aliado en el momento de cuidar nuestro hígado. Y dos cucharas del jugo de limón. Esto realmente es por la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos. Ellos recomiendan el jugo de limón por su cantidad de antioxidantes, que reducen la inflamación, eliminan los regales libres y mejoran la capacidad del cuerpo para procesar en sí todo proceso de desintoxicación. Y esta es una buena alternativa. Es una taza de col, tres zanahorias, una manzana y dos cucharadas de jugo de limón. Y esto te ayuda para una cura hepática. Ok. O sea, te desinflama el hígado, según los estudios que nos comentaste. Además, ayuda al estómago contra la gastritis y sube las defensas, así como protege para algunas enfermedades. Así es. Ahora, si en dado caso no te gusta el jugo anterior, puedes utilizar una tuna, una taza de uvas, una toronja mediana y dos rábanos. Esto es otro regenerador hepático, es otro jugo que tal vez tiene un poco más de dulce, porque tiene un poco más de tuna, de uvas, o sea que es un poco más rico. Entonces, eso también te va a ayudar a que puedas desintoxicar el hígado. Es una tuna, una taza de uvas, una toronja mediana y dos rábanos. Con eso tú ya tienes dos jugos para ir alternando y hacer lo que es la desintoxicación hepática. Ok. Entonces, es una tuna, una taza de uvas, preferiblemente negra, por la riqueza en antioxidantes, una toronjita mediana y dos rábanos. Ya tiene otro jugo maravilloso. Voy a una pausa y regreso con más, pero antes déjeme decirle que estamos también en Imagen Multicast, canal 3.4 de Televisión Abierta, 162 de Sky. Volvemos. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con Moisés Heredia. Él es representante de Soy Sano, que siempre tenemos estos martes donde hay cuestiones que nos dicen cómo con la medicina natural, que es la alimentación, que podemos encontrar en cualquier mercado, sentirnos mejor. Nos estabas hablando acerca de la limpieza hepática, querido Moy. Así es. Realmente dos jugos. Muy buenos, por cierto, lo voy a repetir rapidísimo. Uno es una taza de col morada. Así es. Otro, después ahí mismo, tres zanahorias, una manzana y dos cucharadas de jugo de limón. ¿Ok? Y el otro es una tuna, una taza de uvas, preferiblemente negras, una toronja mediana y dos rábanos. Perfectísimo. Excelente alumna o profesora, no sé. Lo que quieras. Muy bien. Vamos a hablar sobre el intestino. Tenemos que desintoxicarlo. El 80% de las enfermedades proviene de un mal funcionamiento del intestino. Es cierto. Cuatro ciruelas secas, cuatro higos secos y un kiwi. Todos estos alimentos son laxantes y te ayudan a que tengas un intestino más ligero. Entonces, vamos a utilizar cuatro ciruelas secas, cuatro higos secos y un kiwi. Este es un jugo muy bueno con sustancias laxantes, contiene acticidina, una enzima que descompone las proteínas, mejora la digestión, mejora la eliminación. Y aparte de eso, también contiene mucha fibra que te va a ayudar al buen movimiento intestinal y aliviar el estreñimiento. Otra alternativa, si han dado caso, si no te gusta, son dos tazas con papaya, media taza con jugo de piña y media taza con agua jamaica. Papaya y piña son dos frutas con enzimas digestivas de alta calidad. Son buenísimas, son increíbles. Papaya, piña y agua jamaica. Eso también te produce una excelente digestión y una excelente eliminación. Y eso hay que hacerlo. Ok. Cuando te sientes como inflamado, que sientes que no has como digerido bien y que no has ido al baño. Esto te ayudaría mucho. Son todas sustancias que tienen agua, fibra verde y sustancias laxantes que son buenísimas para el buen funcionamiento del intestino. No solamente eso, sino que limpian el intestino. Tú puedes tener, comes algo y puedes quedar cinco años en tu intestino pudriéndose. No, bueno. Entonces necesitas hacer una desintoxicación del intestino. Ok. Entonces ya nos dijiste. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Vamos a hablar sobre una cura alcalinizante. Ay, esa es buena, sí. A veces consumimos demasiados alimentos que acidifican nuestro cuerpo y tenemos más tendencia al cáncer y a las enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿cómo alcalinizar nuestro cuerpo para tener mejor salud? Una taza de espinacas, dos plátanos, una taza de leche de soya y dos cucharadas de jugo de limón. Se lo repito con gusto. Una taza de espinacas, dos plátanos, una taza de leche de soya y dos cucharadas de jugo de limón. Esto te ayuda a alcalinizar tu cuerpo y aparte de eso también te equilibra el pH y eso te ayuda con que puedas tener una mejor salud. Si no te gusta este jugo, te paso unos segundos. Primero, jugo de durazno, media taza de jugo de durazno, media taza con jugo de piña y media taza con jugo de naranja. Estos jugos también te ayudan a que puedas alcalinizar tu cuerpo de una buena manera. Está buenísimo. Aparte están ricos y son cosas que podemos conseguir en cualquier lado. No es nada complicado, ¿no? Muy fácil. Ok, entonces ya vimos hígado e intestino. Así es. ¿Qué otro? Y también la parte de la parte alcalina. Ah, la parte alcalina. ¿Cómo alcalinizar nuestro cuerpo? Que sí comemos muy mal y todo esto acidifica. Vamos ahora con los diabéticos. Eso es lo que te iba a decir, para la diabetes. ¿Qué onda con eso? Una taza de col, una taza con espinacas, un ramito de brócoli, una manzana verde, no roja, verde y dos cucharadas de jugo de limón. Este es un jugo verde antidiabético. Buenísimo. Por eso es que es esencial para la salud. Ok. Si en dado caso no te gustó este, vamos con un segundo. Una taza de nopal, una cucharada de la semilla de chía y una cucharada del salvado de avena. Ok. Este es otro jugo verde que te ayuda también a controlar la glucosa en la sangre. Buenísimo. Y creo que por ahí también se puede poner una y media taza de leche de soya. Así es. Si quieres, ¿no? Sí, si quieres. Ok. Oye, hay uno que me gusta que yo necesito para la vista. Para la vista. Muy bien. Es solamente una combinación perfecta de espinacas con mango. Un mango con una taza con espinacas. ¿Ah, sí? Ahí tienen sustancias muy buenas para mejorar la agudeza visual y previene la degeneración de la retina y también nos ayuda con que nosotros podamos favorecernos en no perder la visión, especialmente la tercera edad. Ay, bueno. Todavía no estoy en esas épocas, pero en esos tiempos, pero ya. Pero tal vez lees mucho, usas mucho tu vista y obviamente que se va a cansar. Así es. A ver, ¿qué otro? Fíjate que hay uno que me gusta. Exacto lo que te decía. Si tenemos un problema serio de grasas en la sangre, que son las dislipidemias, y hay mucha gente que necesita controlar el colesterol de baja densidad, que pues le llamamos el malo, aunque todos tienen una función, pero ¿cómo podemos manejarlo para equilibrar y subir el de alta y bajar el de baja? Una taza de fresas, cuatro cucharadas de avena y tres cuartos de taza de agua. Con eso ya tú te preparas un jugo que tiene avena y que tiene fresas y esto te ayuda a bajar en sí el colesterol. Si no te gusta este, puedes utilizar un siguiente. Una taza de leche de soya, una cucharada de semilla de linaza y dos tazas de guayaba. Estos son alimentos que te ayudan también a que puedas no solamente bajar el colesterol, sino que también previenen el infarto del miocardio. Doble función. Pues está, o sea, es hablar de la alimentación. Ustedes saben, ustedes saben, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, que somos lo que comemos. Si no cuidamos nuestra alimentación, verdaderamente estamos llevando todo nuestro cuerpo hacia la enfermedad. Y decían que tu alimentación sea tu medicina y que tu medicina sea la alimentación. Para proteger el corazón. Bueno, antes de eso quiero pasar uno que es un inmune estimulante. ¿Cuál? Que ayuda a aumentar el sistema inmune, previene los resfriados y las gripes, que son dos limones, una cucharada de la casca del limón rallado. Ok. Una cucharada de jengibre, una cucharadita de miel y le vas a poner ajo crudo. Así. Esto de ahí es buenísimo para aumentar el sistema inmune. Esta receta es milenaria, que ha ayudado a que si tú tienes un periodo de siete días de complicaciones, te lo puedes reducir a tres si utilizas este preparado. Ahorita sería importante que todo el mundo se lo esté tomando. Este es un inmune estimulante para que estemos protegidos, porque está fuerte la cosa y necesitamos tomarlo en serio y protegernos. Querido Moy, voy a una pausa y regresamos con más contigo y con ustedes, amigos, aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Seguimos en Bien y Saludable y estamos platicando con Moy Heredia acerca de diferentes jugos que la verdad están buenísimos, están muy fáciles y que nos pueden traer muchísimos beneficios. A ver, Moy, ¿algún otro antes de que nos digas dónde vamos a conseguir toda la información? Antes de eso, quiero pasar un consejo para la prevención del cáncer. La segunda causa de muerte en el mundo, la tercera causa de muerte es en México. Ya ni me digas. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer con la alimentación? A través de los fitoquímicos anticancerígenos que encontramos en frutas y verduras. Voy a darles algo que es una alternativa muy buena. Son dos tazas de espinaca, una taza de col rizada y una taza de jugo de piña. Estos tienen una composición increíble que te va a ayudar de una manera increíble a poder prevenir el cáncer. Hay otra alternativa que es muy buena, que es la segunda, me gusta más que la primera. Son cinco zanahorias, dos manzanas, cuatro tallos de apio y un limón. Este también te ayuda a que puedas tener un cuerpo más alcalino, menos inflamado, tiene propiedades anticancerígenas y te van a ayudar no solamente en la prevención. Si ya tienes el cáncer, mucho más debes cuidar tu alimentación, mucho debes cuidarte del cigarro, del café, de las grasas de origen animal, y de otras otras cosas que son las que ayudan con que el cáncer pueda avanzar de una manera sin control. Sí. A ver, y ahora sí, ¿dónde encontramos todo esto? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos nuestro libro Soy Sano, que tiene más de 2.000 tratamientos naturales para 289 enfermedades en 450 páginas de información. Ahí vas a encontrar 55 frutas, 47 verduras y 14 semillas y cereales, donde va a enseñar su valor terapéutico, sus propiedades activas, para poder prevenir, curar y tratar 289 enfermedades. Todos estos tratamientos son hechos en clínicas de medicina alternativa en diferentes partes del mundo, y lo hemos puesto en un solo libro para que puedas llegar toda esta información de más de 35 años de nuestras clínicas directamente hasta tu casa. Un libro que está a tu disposición, marcándonos al 800-777-0707, 800-777-0707. En la compra de tu libro Soy Sano, te llevas también un recetario con 200 recetas de cocina para tener desayunos, comidas y cenas de alta calidad nutricional y prevenir más del 80% de las enfermedades, porque somos lo que comemos. Así es. Hay otro libro que también va junto con el Soy Sano, que es Plan Vénza la Obecial Sobrepeso en 20 Días, un programa nutricional hecho por varios nutricionistas, muchos entendidos en salud, que te van a ayudar en 20 días a que puedas bajar de peso y desintoxicar todo tu cuerpo. Y un libro que se llama Cómo encontrar la paz interior. Para marcar, solamente tiene que agarrar su celular o su teléfono y marcar al 800-777-0707. 800-777-0707. Además, no paga los costos de envío y puede pagarlo a meses sin intereses. Y si se apura a marcar ahora, le voy a regalar tres suplementos. Uno es espirulina. Dos es un aumentador del sistema inmune que tiene quinasia, que tiene también propóleo y ajo. Y el otro también son los omegas, omega-369, para mejorar nuestra calidad de vida. 800-777-0707, 800-777-0707. Cuatro libros y tres suplementos por un precio increíble sin pagar costo de envío. Eso está maravilloso. Y fíjate, Moy, que todo lo que hay en el libro está avalado por estudios científicos. Porque entiendo, y lo hemos comentado, tú vives así, o sea, vives con ese estilo de vida. Tu familia lo hace, tus padres te enseñaron. Y esto está por todas las propiedades que tienen los alimentos. Está estudiado. Entonces, no nada más es que dijeron, voy a combinar limón con la corte, con su cáscara y con jengibre. No, tiene un porqué. Entonces, en el libro lo pueden encontrar. En la ciencia llamada nutracéutica. La nutracéutica. En la ciencia que tiene los alimentos para la cura de las enfermedades. Así de simple. Entonces, ¿me repites el número, querido Moy? 800- Cuando se acaben los libros, nos vamos a publicar más. Porque ya son 10 años vendiendo libros en México. Así que no se los pierda. Y marque en este mismo instante. Promociona hasta agotar stock. Oye, Moy, pero estamos regalando salud a la gente. Estamos enseñándoles a alimentarse adecuadamente. Así que, pues ya nos vamos a echar después un pollito, como dicen. Bueno, tú eres vegetariano, pero. Un tirito tú y yo de que tienen que hacer más libros. Porque hay muy buena información en esos libros. Sí, no, tenemos muchos libros, pero ya tenemos suplementos y alimentos que estamos vendiendo en el mercado. Eso también. De acuerdísimo. Querido Moy, muchísimas gracias. Un abrazo. Un gran abrazo para ti. Gracias. Gracias, mi equipo de producción precioso. 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 Gracias.